Te amo, mi niña, te amo, por tu inocencia y tu forma de amar. Te amo, mi niña, te amo, por tus caricias que tú me das. Te amo, mi niña, te amo, y en cada momento de mi vida tú estás. Te amo, mi niña, te amo, tú eres el motivo con quien quiero estar. Te amo, mi niña, te amo, Mario Linares. Te amo, mi niña, te amo, porque eres fuego y pasión. Te amo, mi niña, te amo, porque eres la locura que me fascinó. Te amo, mi niña, te amo, y en cada momento de mi vida tú estás. Te amo, mi niña, te amo, y en cada momento de mi vida tú estás. Te amo, mi niña, te amo, tú eres el motivo con quien quiero estar. Te amo, mi niña, te amo, y en cada momento de mi vida tú estás. Te amo, mi niña, te amo, y en cada momento de mi vida tú estás. Gracias.